Yo siempre trabajé en Estados Unidos con los republicanos y yo creo que el efecto colateral de las acciones de Trump y Putin con relación a China van a ser en beneficio de Latinoamérica. ¿Por qué? No se va a ocupar como los demócratas lo hacían sonrientes y con el cuchillo nos herían de muerte a la población. Trump, yo os digo que va a dejar a los pueblos, a su, repito, libre albedrío Cártes no va a tener ya el sustento del imperio norteamericano. A los sumos puede que tenga el sustento de los brasileros que son una franquicia de Estados Unidos, ¿verdad? El tema de Cártes, que Cártes tiene dos cosas, que por ejemplo Lugo no tenía. Lugo, perdón, Cártes tiene gobierno y poder. Lugo tenía solo gobierno. No, Cártes tiene el poder que le otorgan 6 millones de dólares que él tiene en calidad de ganancias netas cada año, que vienen de distintas empresas, ¿verdad? Y tiene un capital estimado de 12 mil millones de dólares de fruto de caja. Entonces tiene poder financiero. Tiene un brazo armado civil que es el EPP. El EPP es el que hostiga a los dobles apellidos y la pata tuya. A los Zavala, a los Ereerea, Ereerea. El EPP nunca amenazó poner una bomba en la EPP, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí están sus clientes. ¿Cómo el fiscal va a tener cuatro casos adyacentes a la que él vive? ¿Cómo el fiscal va a tener tres vehículos un día domingo? Que para mí no son de la fiscalía. Hasta ahora no sabemos porque son de la fiscalía. Sin Lugo, sin Chapa. ¿Cómo el fiscal va a llevar ese mismo día tres vehículos más, aparte de su misampar, a pescar? Él oculta el origen de sus bienes. Se ha enriquecido en forma ilícita. Ha producido documentos de contenido falso ante la Contraloría. La denuncia que yo hice ante esta ex modelito, la María Estela Cano, de lindas sonrisas y de silicona en el casero, dice, denuncio al fiscal general del estado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaraciones falsas. El grafite no está titificado como delito, mucho menos como crimen. No es un hecho antijurídico, no tiene marco penal, no es reprochable. Al no existir pena para un hecho, nosotros no podemos ser procesados. Daño a cosas de interés común, dicen ellos. La casa del fiscal tiene interés común, en fin de interés particular, que tiene que querellar el fiscal por pintar su casa. Y los vehículos están ahí afuera. El fiscal tiene que ser procesado por no cumplir con sus propios reglamentos internos que los vehículos de la fiscalía, en fines de semana, tienen que estar procesados. Y alegre, porto bandido, que no viene ningún, yo no quiero ningún parlamentario que me venga acá. Por eso tengo el cinto, esperándole a ellos. Este cinto es para los inútiles del parlamento. Este cinto es para los ladrones del parlamento. Si acá me viene Rubo, con la espilla le voy a dar por el culo. Si acá me viene Busar, que robó con mi cora. El puerto de Ciudad de Les, con este le voy a dar a salir Busar y toda esa canterna de delincuentes, que son las cúpulas del Partido Liberal. Yo, el que me dio unas fuertes manos, es un compañero y demás, Juan Ortiz, apoderado del PLS, alto para la mano, no ocupa ningún caro con los liberales, como pueblos maravillosos. Al igual que los pueblos maravillosos, pero si acá me aparece el punto de hacerlo, tené por seguro que va a llegar. Por eso cuando vienen a visitarme, y por eso que no se van a adaptar cuando yo estoy, porque no merecen.